La historia de Latinoamérica después de la independencia ha estado envuelta en pequeños y grandes conflictos armados, como la guerra peruano-ecuatoriana, la guerra de la triple alianza o como la guerra del pacífico. Todas ellas tienen algo en común, la delimitación de territorios, que quedará un poco clara después de la independencia, pero por ahora nos centraremos en la última opción. La guerra del pacífico es un conflicto armado en el cual se caracterizó por la pérdida de territorios, especialmente para lo que era en esa ocasión, en ese tiempo, el territorio de Bolivia, país que estaba en disputa con los países vecinos, es decir, Chile y Perú, en este caso Perú es un aliado para Bolivia, y en la zona conflictiva es donde se extraía varios metales, es decir, un fuerte de la economía boliviana. Las consecuencias que dejó es, como había mencionado, pérdidas de territorio, cesiones de territorio, se podría decir, y además la pérdida de vidas que existió dentro de este conflicto. La guerra del pacífico, también conocida como la guerra de Salitre y el Guano, fue un conflicto armado, ocurrido entre 1879 y 1883, donde se enfrentó Chile contra la alianza de Bolivia y Perú. Esta guerra tuvo como escenario el océano Pacífico, los valles y las serranías del Perú y el desierto de Atacama en Chile. A este conflicto se le considera un hito dramático en toda la historia de Sudamérica, por ser uno de los principales conflictos que se inició en el siglo XIX, y que hasta hoy en día continúa sin resolverse. A continuación, escuchemos las principales causas que dieron inicio a este conflicto. La delimitación fronteriza defectuosa, que no estaba clara desde tiempos coloniales entre Bolivia y Chile. La explotación de recursos como el Salitre y el Guano por parte de capitales chilenos en territorios donde no estaban precisos los límites. El pacto de alianza entre Bolivia y Perú de 1873, que garantizaba la integridad de los territorios y su apoyo ante las amenazas militares. En febrero de 1878, Bolivia había establecido impuestos a empresas chilenas, los cuales, según Chile, violaban el Tratado de Límites de 1874. Esto desencadenó que Bolivia confiscara y rematara los bienes pertenecientes de las compañías chilenas, provocando una reacción militar por parte de Chile. Los acontecimientos del conflicto armado tuvieron lugar en el área marítima y terrestre. Veamos a continuación el desarrollo de esta historia. 1879, la campaña marítima. Tener el control del espacio marítimo era importante, ya que mediante este, podían mover y abastecer a las tropas. Estas operaciones se inician con la derrota chilena por parte de Perú en un combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879. Este mismo año, se dio la campaña de Tarapacá. En este lugar, fue donde se iniciaron los enfrentamientos en tierra, y que gracias a sus riquezas de Salitre, Chile pudo costear los gastos bélicos mientras la guerra duró. Posteriormente, en 1880, se llevó a cabo la campaña de Tacna y Arica. Esta fue una fase de la guerra en donde Chile se apoderó de la ciudad de Tacna y tomó el morro de Arica, logrando con esto un control total del sur del Perú. También que Bolivia se retire y en donde comienzan las negociaciones entre Perú y Chile. Pero a pesar de haber resuelto parte del problema, esto no acaba aquí. 1881, la campaña de Lima. A medida que la guerra continúa, las tropas de Chile avancian chilenos al norte, en donde se producen las batallas de Chorrillos y Miraflores, y en donde Chile resulta victorioso. Esta campaña culmina cuando la ciudad de Lima es ocupada por las tropas chilenas, al igual que los territorios del centro y el sur del Perú. Finalmente, desde 1881 a 1883, se da la campaña de Sierra. Una vez que Lima es ocupada por los chilenos, los peruanos se organizan con la intención de poner resistencia y atacar a las tropas de Chile. Esta fue una de las etapas donde se perdieron muchas vidas chilenas y que al final Perú se vio en la obligación de negociar una paz. En todas las guerras existen personajes distinguidos, y en este caso Miguel Grau Seminario fue un héroe de la Marina del Perú. Arturo Prat Chacón fue un marino chileno, y en el que entraremos de más detalle Hilarón Daza, que implantó la ley que creó la impuesta de 10 centavos sobre el quintal del Salitre. Entre personajes políticos militares que tuvieron su reconocimiento dentro de este conflicto armado, se puede mencionar a Hilarión Daza Grossel. Él en este caso es considerado como el vitano de esta historia, porque para una breve síntesis de lo que fue Daza, él era un militar y político boliviano considerado el último de los caudichos bárbaros. También fue el presidente que estuvo presente dentro del conflicto de la Guerra del Pacífico, fue presidente dentro del periodo de 1876 y 1879. Para algunos historiadores, Daza fue considerado como el más ilustre de los ítalo-bolivianos. En especial, Alcides Arbuedas lo describe como un hombre de temperamento ardiente, glotón sensual, a quien le seducía la vida fácil de placeres groseros, y era ajeno a los escrúpulos morales. Esto por parte del historiador, pero la población boliviana lo recuerda como el presidente que perdió el mar de su territorio. Su gobierno fue dictatorial, existió mucha represión hacia el expresidente Frías y su gabinete. También existió represión desde parte del gobierno de Daza hacia los periodistas independientes que realizaban una crítica hacia su gestión, es decir, reprimía a la prensa. Destalló la Guerra del Pacífico, Daza se trasladó inmediatamente a Tacna con todo lo que eran sus tropas, para defender los ideales que él tenía dentro de esta guerra. Cuando llegó al punto de Tacna, Daza no pudo tener el control y tampoco el poder para dirigir las operaciones entre los militares, y por ende, el coronel Eliodoro Camacho y otros altos jefes desconocían su autoridad. También fue, es considerado uno de los más honestos presidentes dentro de la historia de Bolivia. Pero y a todo esto, ¿cuáles son las consecuencias que dejó esta guerra? Entre las principales consecuencias que dejó este conflicto se pueden denominar en tres, consecuencias territoriales, sociales y económicas. Como en territorios, el espacio geográfico de Bolivia disminuyó, en el cual pierde su salida al mar, su desfogue hacia el mar, y Chile se apodera de ese territorio. En estructuras sociales y económicas, hay una grave confusión porque tiene que reestructurar todo, tras haber perdido el territorio por parte de Bolivia. Y en la parte económica, la zona geográfica donde estaba en disputa, estaba fuertemente cargada para la extracción de minerales y por ende un fuerte de su economía. Al perder este territorio, tienen que, como mencioné más antes, tenían que redimensionar todo lo que estaba buscando como parte de su república. Los contendientes de esta guerra del Pacífico firmaron dos acuerdos diferentes. El primero, entre Perú y Chile, determinaba, entre otros aspectos, que el país cedía incondicionalmente a la zona de Tarapacá al segundo. Bolivia, sin embargo, se negó a firmar dicho tratado y solo suscribió un pacto de tregua. Consecuencias territoriales Además de la cesión de Tarapacá, Perú debió aceptar que Chile ocupara de manera temporal Tacna y Arica, a pesar de que esta cesión debió durar solo 10 años. Finalmente, Arica quedó en manos chilenas. Tacna, por su parte, fue devuelta a Perú en 1925. Por otra parte, Bolivia perdió su única salida al mar, el departamento litoral. Además, Chile y Argentina se repartieron la puna de Atacama. Consecuencias sociales Las consecuencias sociales de la guerra del Pacífico fueron dramáticas para los dos países perdedores. El conflicto dejó 15.000 víctimas mortales, tanto militares como civiles. Además, la derrota desencadenó una guerra civil en Perú, causada por las diferencias sociales surgidas a partir del conflicto. Así, el bloqueo chileno durante la guerra provocó que Perú quedara totalmente arruinado y que se incrementara la estratificación en sus clases sociales. Consecuencias económicas Aunque menos que a Perú, Bolivia también se vio afectada económicamente por su derrota en la guerra. Para empezar, tuvo que devolver los bienes que habían embargado las empresas chilenas justo antes del conflicto. El país, además, se debilitó por la pérdida de su salida al mar y de otros territorios. Chile, en cambio, salió notablemente beneficiado de la guerra. Gracias a su victoria, consiguió territorios ricos en salitre y otros minerales, además del control de zonas marítimas y de los aranceles correspondientes. Cada guerra es una destrucción del espíritu humano, Henry Miller. ¡Gracias!